Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Yo la verdad que estoy excelente. Y en el día de hoy estamos nuevamente en Please Don't Touch Anything. La primera parte les encantó de sobremanera, tanto que el video llegó a 2.400.000 visitas en muy poco tiempo. Y encima lo hicieron llegar a la enorme cifra de más de 210.000 likes y 20.000 comentarios. Realmente me pareció bestial el apoyo que le dieron y como se los prometí, acá tiene la segunda y última parte de este juego. Una de las cosas que más me comentaron fue que este trofeo que me dieron al abrir este pasaporte era una referencia de un videojuego llamado Paper Please, el cual nunca jugué pero me dijeron que está bastante bueno. Por otra parte, quiero decirle que si este video también tiene mucho apoyo, voy a intentar traerle más de estos juegos variados e interesantes, así nos divertimos y pensamos todos juntos. Porque bueno, hablando de pensar todos juntos, les pedí que me tiren algunas pistas por medio de los comentarios para que pueda resolver todos los finales. Y hey, me ayudaron bastante. Muchísimas gracias por eso. En este video voy a estar probando algunas de todas las cosas que me dijeron. Como por ejemplo, presionar este botón hasta que me dé el martillo, que eso ya lo habíamos hecho la anterior vez, y me dijeron que rompa el botón para empezar, algo que no probé en el anterior video. Así que, ¿vamos a hacerlo? Bueno, era obvio que algo iba a pasar, muchos me lo comentaron en el anterior video y realmente no creía que sea por un troleo. Así que, vamos a seguir destruyendo el botón, a ver qué sucede. Ah, ¿qué es eso? Ah, no sé, yo le pego a esta clase de feto alienígena. Ok, oh, está sangrando. Supongo que le tengo que pegar a esto, ¿no? Sí. ¿A él? Ah, tiene como un campo de fuerza. Ok, le tengo que pegar a esto. Ahí va. Y me queda eso. ¿Le pego entonces? Ah, ok, es como un miniboss. Lo tengo que terminar matando, pero primero tengo que destruir todo esto. Por aquí. Esto también. Bueno, bastante fácil igual. Ahí está, ahora le pego al bebé. Ah, oh, bueno. Se está volviendo un poquito más complicado. Por aquí. Este también. Por acá. Por aquí también. Y a... Eh. ¿Qué pasó? Está súper concentrado matando todas las cosas y de repente se reinició solo. Yo no apreté el botón de reset, eh. A ver si me da un final. What the fuck. Lo voy a hacer de vuelta, chicos. No sé por qué. Capaz que apreté el reset sin querer. Le pego al feto. Le pegamos a las cosas estas que salen que andamos a ver qué son. Le pego otra vez al feto. Quiero estar en donde estaba antes. Le pego a esto. A esto también. Y a este último. Ahora me salen más. Y este. Y ahora le pego al feto. ¿Gané? Bueno, no sé qué pasó la anterior vez. Pero esta vez parece que gané. What the fuck. O sea, acaba de morir esa cosa y... Me ponen un código alienígena, parece. No sé. Porque estas letras creo que no pertenecen a ningún idioma de la raza humana, ¿no? Que yo sepa. Y ahora se aprieta el reset. Perfecto. Ok. Ahora sí. Ese era uno de los finales que me recomendaron hacer. Que era bastante sencillo. Nada más que no lo había intentado. Otra cosa que me dijeron. Y me dijeron que me da un final extremadamente bueno. Es que yo con el martillo le pegue a la pantalla. No sé por qué antes no lo intenté. Siendo que la pantalla está tan grande. Y como que te da gana de pegarle. Pero bueno. Ahora lo intentamos. Pego con el martillo. Se acaba de pausar absolutamente toda la música. No hay nada. Recuerden que si esto llega a ser de miedo. Yo siempre aviso para que ustedes no se asusten. Apretamos esto. Eh... What the fuck. El ojo iluminati. Definitivamente yo creo que este debe ser uno de los secretos más extraños de este juego. Mira lo que es eso. Acá está el botón de reset. Pero no hay nada más. Qué final tan extraño, ¿no? Estos símbolos son iguales a los de los paneles. Me lo voy a notar. Me lo voy a notar. Como lo anoté en el anterior. Es capaz que eran los símbolos que nos faltaban. Es un reloj de arena. Este ojo egipcio. Signo igual. Olas. No sé cómo llamarlo. Y las llaves que vienen ahí atrás. Perfecto. Qué final más loco. Y a ver si me dan un póster. Sí, acá está. Y ahí me gané un logro de Steam. El póster lo tengo que poner acá. Y ya está. Ya está. Si ustedes recuerdan, yo cuando activaba este código que era 3-1-2-2-1-3. Y esto lo hacía para... ¿Para qué lado era? ¿Para la izquierda? No, no era para este lado. Para la derecha. Me activaba esto y esto. Y recuerdan ustedes que acá estaba este símbolo Illuminati. Como que había indicios de que podía haber un final Illuminati, ¿no? Ahora me acordé de eso. Y se me está pasando mucho por la cabeza el hecho de los símbolos. Voy a intentar algo. Algo que estaba intentando en el anterior capítulo. Pero que no me salió nada. ¿Qué es? Obviamente esto lo voy a cortar porque es súper largo. Llega hasta el 6-6. Apreto el botón rojo. Me activa este panel. El cual tenía los símbolos. Y fíjense que está el símbolo del ojo egipcio. Lo que yo pienso que es el ojo egipcio. La llave. El reloj de arena. Y las olas. Recordemos también que con esto nosotros miramos algunos símbolos. Como por ejemplo la serpiente. Entonces yo lo que hice en el anterior capítulo es activar la serpiente. Y activar todos los símbolos que más o menos me iba encontrando. Como por ejemplo este, este, este. Y varios de los que están acá. Este, este también. Por lo tanto, la espada aparecía. Esto yo creía que aparecía. Esto también. El cubo. El corazón. La pieza de ajedrez no me acuerdo. La luna. El escarabajo tampoco me acuerdo. El yin y el yang. Las montañitas estas creo que aparecían también. Y a ver. Se me está ocurriendo una teoría. La cual obviamente no podía implementar en el anterior capítulo. Porque no había visto ese final Illuminati. En el cual me aparecían símbolos que todavía no seleccioné. Pero por ejemplo el escarabajo. ¿El escarabajo dónde está? No lo veo por ningún lado. Como el pescadito también no tengo idea de dónde puede llegar a estar. Capaz en alguno de los posters. No. Pero bueno. Lo que quiero intentar ahora es seleccionar este, este, este y este. Que son los símbolos que me aparecieron en el final Illuminati. Recuerden que en este juego nada es casualidad y todo tiene su explicación. Si hay símbolos que son iguales hay que hacerles caso. Este también aparece. Este creo que también lo había visto y estos tres no los vi en ningún lado. Por lo tanto mi idea es dejarlos así activados y a ver apretar algún botón. O este botón. No, no pasa nada. Otra idea sería seleccionar todos menos los símbolos que me aparecieron en el final Illuminati. Porque estaban apartados de esta realidad por así decirlo. Esa es la otra posibilidad. Lo voy a hacer a ver qué sucede. Este y cuál era el otro. A ver lo tengo anotado. Este, ¿no? Sí. No lo puedo creer. Funcionó. Eso me había roto la cabeza en el anterior capítulo. Y ahora tenemos un final. Se puede considerar feliz porque son cositas saltando. Al planeta no le pasa nada. Simplemente son edificios felices. Nubes felices. Encontramos el final feliz, chicos. ¿Por qué tienen símbolo demoníaco si es feliz? Tres finales en este gameplay. Esto lo abrimos. Nosotros habíamos encontrado estas especies de relojes. Los cuales tenían relación con este reloj. Que si yo movía las manecillas para arriba. Así. Y así. Me daba un código. Que es este. Y este código yo lo puse acá en números romanos para activar uno de los finales. Si mal no recuerdo. No me acuerdo si tenía que hacer otro paso más. O ya de por sí me he activado los finales. Pero lo que no vimos es este símbolo. Que es un triángulo con una raya cruzada. Que andas a ver qué significa. Y estas cosas. No tengo ni idea qué puede llegar a significar. Son letras sueltas para mí. Por otra parte. Hay muchos números como este. O el que estaba acá con la luz infrarroja. Que todavía no utilizamos. Por acá tampoco utilizamos nada. No utilizamos este número de teléfono. No utilizamos el número de Fibonacci que aparece acá. Libro matemáticas. Este número de libro matemáticas. No lo utilizamos en el absoluto. Hay muchas cosas por descubrir. Y chicos aún. Nos quedan varios finales. Bien. Vamos a proseguir a investigar un poco con el destornillador. Todo lo que tengamos para investigar. Yo sé que esto por ejemplo se abre. Después creo que no se podía abrir nada más. Intenté con estos cajones. Intenté abrir hasta esto. Pero no pasa nada también. En la pantalla no intenté nada. Con las gavetas estas. Esta también. Voy a activar más paneles. Espérenme. Acá no hay nada. Y acá no hay nada. Vamos con la luz ultravioleta. ¿Era para este lado? ¡No! Bueno ya que tenemos el panel numérico vamos a utilizarlo. Este número ya lo usé. Esto que me llamó la atención en el anterior video que decía 1, 2, 4, 4. No lo intenté me parece. A ver 1, 2, 4, 4. No. Y al revés tampoco. Este también tiene 4 dígitos. Por lo tanto lo voy a intentar. Que es 3, 7, 0, 0. Nada. Está complicado. El del libro de matemáticas. A ver. Son 4 cifras. Puedo entrar. 8, 2, 6, 7. Ok. Estos paneles no los vimos. Y este me llama especialmente la atención. Porque había un comentario que se lo voy a estar poniendo ahora. Que me dijo que tenía que dibujar en un tablero un símbolo satánico. Y acá al haber tantos botones me parece que sí se puede. Y encima está al lado del 6, 6, 6. Ahora. El único símbolo satánico que me aparece y que siempre me apareció. Es esta especie de estrella. Que también me aparece acá. Que me aparece en el reloj cuando está con la luz infrarroja. Así que voy a intentar dibujarla. No sé cómo voy a hacer. Pero voy a empezar por esta parte. Seguido acá. Así. Así. Seguimos por aquí. Y ok. Se acaba de reiniciar esto. A ver de nuevo capaz que apreté mal algún botón. Vamos por este lado. Es que tampoco queda tan bien, ¿no? Por acá. No. A ver si más chiquita la hago. Creo que me deja apretar nada más 5 botones. 4, 5. Sí. Sea en donde sea que apresione yo. Me deja apretar nada más que 5 botones. Yo con esto no puedo dibujar nada de esta manera. A ver si hago una estrella muy chiquita. Así en el medio. No. Encima acá hay como una especie de estrella, ¿no? Está como tallado de alguna manera extraña. Pero parece que es una estrella. Bueno, esto lo voy a dejar reposar un poco. Este otro tablero que va del 1 al 4. Nada más. Tengo 4 caracteres para llenar. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 1. 2, 2, 2. Yo siempre intento de esta manera. Pero no, no pasa nada. A ver con esto. Nunca está más intentar. Martillo. Tampoco. A lo mejor en este tablero al final no hay que dibujar nada. Y yo me estoy haciendo la cabeza con eso. Lugares donde no haya intentado poner el destornillador. Aunque me suenen absurdos. Como el agua. Acá arriba, no sé. La puerta, todos los extremos. No sé, ya estoy delirando. Ah, bueno. El 2001 es otro número a intentar, ¿eh? Después lo hacemos. Ey, ey, ey. Y encima tiene 4 caracteres que entran acá. Ojo, eso lo tengo que intentar. Pero déjenme revisar todo con el destornillador. Quiero descartarlo totalmente. Así no me hago mal la cabeza con él. La radio, la radio. No. La misma pantalla ya intenté, pero no intenté con esta cosita. Ok. ¿Y acá? No, acá no, acá no, acá no. Otro panel oculto no debe haber por ningún lado. Primero. Acabamos de descubrir esto. Tiene un pequeño botón rojo y esto. Esto no hace nada. Y el botón rojo si hace algo. Se me activa esto. A ver si lo hago con el martillo ahora. Como un tablero, ¿no? No sé, che. Me gustaría tener la luz ultravioleta. Esperen. Vamos a agarrar la luz ultravioleta. Capaz que eso me dice algo. No, no parece nada. No, no sé, chicos. Empecemos otra vez. A ver. Quiero el panel de 1, 2, 3, 4. Primero en principal. Vamos a activar todas las herramientas para tenerlas ya a mano. Ahora. Números que vayan del 1 al 4 y que sean de 4 dígitos. ¿Cuáles pueden ser? El 2001 no porque tiene 0, 0. Y acá no hay ceros. Número de teléfonos acá. 3, 1, 1, 3. ¿Puedes llegar a ser? A ver. No. Igual no tenía tanta lógica. Uno de estos de abajo. Son más de 4 dígitos. A menos que, ojo, 1, 2, 4, 4. Puedes llegar a ser. 1, 2, 4, 4. Sí. Bien. Era obvio. Era obvio. ¿Por qué no me dijo...? ¡Wow! Me teletransporté al medio del universo hacia un agujero negro. Y se chupó todo menos a mí y a la pantalla. Obvio. Bueno, la ciudad quedó toda absorbida. What the fuck? A ver si en las estrellas no hay ninguna constelación o algo por el estilo que me diga algo. Si es una constelación y hay que saber de constelaciones, esto se vuelve muy difícil. No veo ningún rostro, ninguna figura ni nada. Simplemente veo galaxias y el agujero negro. A partir del final Illuminati, presta atención a todos los finales porque por lo visto sí cuenta el prestar atención a los finales. Pero bueno, ya tenemos esto aquí. Ahora voy a hacer lo mismo pero con este número al revés. A ver qué sucede. Recuerden que siempre que algo que tenga lógica puede funcionar de la manera inversa. 4, 4, 2, 1. No, bueno, en este caso no funcionó. Vamos a intentar abrir la mayor cantidad de paneles posibles. Presionamos este. También puedo abrir el hamster. Ahí va. Esto me ayuda a tener todo en la mesa y poder ver más posibilidades. Voy a abrir esto también. El de arriba, abajo, abajo, arriba. Me activa esto. Oh, what the fuck? What? Ah, se mueve junto con el reloj. O sea que si yo hubiese dejado esto abierto y el reloj seguía andando, en algún momento esto iba a sonar y me iba a dar cuenta de todas formas. Bien, bien pensado esto por los creadores. Lo resolví de otra manera pero bien pensado igual. ¿Qué nos falta? Y vamos a activar el 2001 acá, ¿no? Sí, vamos a intentar con eso. 2, 0, 0, 1. What the fuck? Momento. Yo quería tener todos los paneles abiertos o la máxima cantidad de ellos, porque bueno, si hago la palanca para el otro lado se me activan otros, para tener la mayor cantidad de posibilidades en la mesa. Y resulta que se me ocurrió poner en el panel numérico el 2001 y se me empezaron a activar los números acá. Y se me empezaron a poner los números acá en vez de ponerse en la pantalla. Bueno, sin querer puse 2004 y no 2001, pero descubrimos algo nuevo, chicos. Ahora déjenme ver cuántos dígitos me activa esto. Hasta ahora van 5, 6, 7, 8, 9. Y si aprieto uno más, 9 dígitos. Voy a intentar con absolutamente todos los números que haya. A ver si ocurre algo. Apreto botón. No pasa nada. 2, 2, 2. Apreto botón. No pasa nada. 3, 3, 3. Botón. No pasa nada. Ah, ya lo hicimos este. Ahora, a veces 5 entonces. Botón. No pasa... ¡Oh! ¿Pasó algo? Esperen, esperen, esperen. Es el final en el cual se aprieta muchas veces el botón como que se apaga todo el sistema. Este final ya lo ganamos en el anterior gameplay. Pero bueno, como estuve apretando el botón como un imbécil, se me activó de vuelta este final. Vamos a apretar reset entonces. Vamos a seguir con esto. Había apretado el botón hasta el punto de tener el estornillador y el martillo. Quería tener todos los paneles abiertos. Lo voy a volver a realizar porque esta técnica funcionó de sobremanera. Uy, qué pachorra volver a hacer todo, ¿no? Y a ver, ¿en qué estaba? En 6. Bueno, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Apreto botón. No pasa nada. 8, 8, 8, 8. Hay que intentarlo, chicos. Todos 7. Nada. Todos 6. Ahí va. No, otra vez activé el final. Bueno, a partir de ahora no vamos a presionar más ese botón. Ya fue. Tipo, no voy a llegar hasta el... Me acaba de llamar Stanley y dijo que presione el botón rojo. Ah, está narrando lo que yo estoy haciendo. Mejor voy a apretar el botón rojo, como me dijo la primera vez. Sí, aparecieron otros botones. Bueno, lo aprieto a todos. Ahí va. Ok, sigo. Me parece que tengo que apretar otros botones simplemente. Un poquito me perturbó que me haya narrado todo. Bueno, bueno. Más. Creo que este es el último nivel porque falta una rayita nada más. Bien, ¿y ahora? Gracias por tu colaboración. ¿Lo has logrado? Stanley. No entiendo, ¿me llamo Stanley entonces? Y me da esto. Hello, my name is Stanley. Este final en específico tampoco lo entendí demasiado. Entendí más el final Illuminati que este. Y también no tengo ni idea de por qué surgió. Yo solamente apreté el botón muchas veces hasta romper el sistema como dos veces seguidas, ¿no? Apreto reset. Rompemos el sistema otra vez. Se desactiva. Y ahí va. Claro, era eso, chicos. Lo descubrí completamente de casualidad. Ahora sé que no tengo que apretar el botón exageradamente. Y quiero resolver el código de este panel. Tengo que buscar un número de nueve dígitos. Once, doce. Doce ahí acá. ¿El número de teléfono? No, este son diez. Acá hay cuatro. El número de Fibonacci no lo puedo ver. Y no recuerdo cuántos números son. Vamos a reiniciar. Activamos la luz ultravioleta. Y vamos a intentar anotar los números ocultos que hay acá en alguna línea. ¿Hay nueve números? No, chicos. Este no debe ser. Son números demasiado largos. El número de Fibonacci son seis, siete, ocho. Pero, en realidad, el número de Fibonacci no empieza con uno. Empieza con cero. A menos que eso sea un cero. Y ahí sí tendría sentido para que este sea el número de Fibonacci. Es que tiene que ser eso. Y ahí sí serían nueve números. Lo voy a anotar. Entonces, después lo intentamos. Quiero revisar si hay algún otro número en algún lado. Porque después, a la luz ultravioleta, cuando tenga activado el panel numérico, no la voy a tener. Así que, mejor anotar todo. Como, por ejemplo, este 3-1-2-1. Esto entraría en el panel numérico, ¿eh? Esto me llama muchísimo la atención que diga tres, signo de pregunta y un signo de exclamación. Y sea un sistema solar. Este me acuerdo. Es 8-0-2-0. Lo voy a anotar. Lo voy a anotar por las dudas así. Y como tiene cuatro dígitos, puede llegar a entrar también en el panel numérico. Había más números en el casillero, ¿no? Tengo el 55 por un lado. 3-7-0-0-0-7-8. Y ojo que si lo sumo, son nueve también. Podría ser una combinación de estos tres números por separado, que están en un mismo lugar. Lo voy a anotar también por las dudas, porque no creo que sea casualidad que sean nueve números también. Algo que me llama mucho, es que hay algunas palabras subrayadas como everything, change y hold. Reiniciamos. Para la izquierda, en el panel numérico probamos el 8-0-2-0. ¡Oh! Eso nunca no había aparecido. Ese número, para los que se olvidaron, lo saqué de la serpiente con la luz ultravioleta. Y a ver, vamos a intentar otro número. Ah, el 2001. Todavía no intentamos el 2001. A ver, 2001. Bueno. Se me acaba de ir el panel numérico y me acaba de activar esto. Son muchas cosas. Acá dice Mars. Mars es Marte, del planeta del sistema solar. Y acá hay un botón, pero no pasa nada. Alguna palabra tenemos que armar. Me parece mucha casualidad que diga Mars al principio. Que acá aparezca un sistema solar. Y en algún otro lugar me pareció haber visto la Tierra, ¿no? No recuerdo en dónde. Pero bueno, acá ya encontramos coincidencias. Es que no sé, es muy difícil formar palabras y en inglés. A ver. ¿Satu? ¿Satu? Pensaba que iba a poder escribir Saturno. Y capaz que tenía algo que ver, pero no. A ver si puedo formar otro planeta. Júpiter. Que vendría a ser en inglés. Júpiter, si no me equivoco. No. Entonces Júpiter tampoco. Marte se podía. ¿Cuál otro planeta se puede? Venus. 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 Ahí está. No. ¿Eh? ¿De Earth? TH, TH. Decime que viene a TH. Sí. Presionamos. ¡Oh! Queda de haber una llave, la cual puedo agarrar. ¿Dónde la puedo meter? Acá. Esto de ahí era más obvio incluso, pero bueno, no me di cuenta. Yo creía haber visto una tierra en algún lado, pero también no le di importancia a eso. En el libro de matemáticas no. ¿Qué hay en el libro de matemáticas con el cierre? Hay números, ¿eh? Ojo. Sabía que había visto una tierra en algún momento. O sea, las piezas estaban ante mis ojos, pero no me di cuenta. Me terminé dando cuenta por otra cosa. Quiero ver si con el martillo puedo romper las alas. No. Esto. Botón. Ahora no hace nada porque no tengo el panel numérico. No se me ocurre, chicos. Esto tiene el mismo color que esto prácticamente, por lo que tiene que estar relacionado en algún aspecto. ¿Saben qué? Voy a dejar reposar esto un poco. Ahora voy a hacer otras cosas. Ya me acuerdo más o menos cómo hacerlo. Porque por el momento no sé qué hacer. Siempre que no sabes qué hacer, que estás trabado, que estás muchos minutos pensando, podés seguir con otra cosa tranquilamente. Vamos a hacerlo para la derecha. Esto que decía Bender, más o menos lo resolvimos con esto. Aplicando la clave del Morse en el anterior capítulo. No sé, chicos. La basura creo que ya no tiene utilidad. Soy un poco que no sé qué hacer. Voy a fijarme en todos, absolutamente todos los detalles con o sin la luz ultravioleta. Ya lo intenté varias veces a esto, pero puede ser que me pasé algo y no me di cuenta. Ah, eso, el de Fionacci. Todavía no lo intenté. Esto tampoco lo intenté. Falta, falta todavía para intentar. Bueno, bueno, bueno. Este cartel tendrá algún secreto más. Ya deducimos lo que es esto. La estrella esta la tengo que dibujar en algún lado, pero no sé en dónde. Estos números de acá abajo no lo utilicé para absolutamente nada. Esto, esto sí que no lo usé. Y déjenme dudar, pero parece binario. Parece binario, parece Morse, como le quieran llamar. Porque tiene dos caracteres que se repiten en una secuencia. Sería rojo, rojo, azul, rojo, azul, azul, rojo. A ver, vamos a hacer que el 0 sea el rojo. 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Obvio. Obvio. Estruyó solamente un edificio. Este me dio un poquito de bronca por no darme cuenta antes que eso podría haber significado algo desde un inicio. Estuve bastante angustiado acá pensando a ver qué podía pasar. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que me quedan muy pocos finales. Las posibilidades se limitan. Vamos a pasar al panel numérico. Pero quiero poner la secuencia o el número de Fibonacci que detectamos allá con la luz ultravioleta. Es que son nueve justamente. 0, 1, 1, 2, 3. Y después creo que sería el 5, 8. Y acá lo tengo anotado. 1, 3. Bien. Sí. ¡Oh! ¡Epa! Bueno, ¿qué es eso? Se hizo como un templo satánico. Con cuernos. What the fuck? Hay una antorcha. ¡Ay! Acá tengo un libro de matemáticas a la vista. ¡Ojo! Ahora voy a anotar todos estos números que capaz que nos sirven. Es que son demasiados números. Damos reset. Nos dan este póster de un pulpo. Nos quedan ocho finales. Vamos bastante bien. Un poquito más tardados que en el anterior. Pero bueno, yo supongo que es normal. Porque como dije, cada vez son menos posibilidades. Vamos a intentar el otro número que tenía anotado que también podía ser. Porque tenía nueve dígitos en conjunto. Que es el número del casillero. Yo lo voy a intentar. Y es 5, 5, 3, 7, 0, 0. Otro 0 más. Un 7 y un 8. Y no pasa nada. ¿Apreté el botón? No. A lo mejor es en otro orden. ¡Ah! Apreté un 6. Y no apreté un 3. Y 8. ¿Qué es eso? ¡Ah! Una máscara de gas. ¿Y ahora? ¿No es un final esto? No pasó nada. No hay nada en la pantalla. Nada. ¿El botón? ¡Ah! ¡Final tóxico! ¡Ojo! Y soy el único que sobrevive. ¡Qué pichón de egoísta! Medio turbina escuchar a las personas que están muriendo básicamente, ¿no? No me gusta. Reset. 7 finales nos faltan nada más chicos. Medio que se me están acabando las opciones. Voy a tener que prestarle muchísima atención a todos los detalles. Porque ahora sí que tengo que prestar mucha atención. Y ahora también van a entrar en juego muchísimos pero muchísimos de sus comentarios. Y además de los comentarios, yo siendo youtuber tengo una ventaja. La cual es que tengo que editar mis propios videos. Y al editar mis propios videos, me encontré con varias cosas que me llamaron la atención. Y que en su momento, grabando el gameplay anterior, no resolví. Como por ejemplo, lo fue el 2001. Por eso en este gameplay ya lo tenía muy en cuenta. Esto, este número del casillero que también no lo había utilizado. Y me había dado cuenta editando el gameplay que no lo utilicé. Al igual que la serpiente. Y había una cosa, pero primero tengo que activar el botón para mostrárselas. Que yo, cuando activaba esto así y tenía el panel abierto de la luz ultravioleta. Fíjense que cuando yo miraba por acá, bueno en algunos paneles sí aparecen algunos códigos. Pero acá en especial aparece un por 4. Y ese por 4, en el anterior gameplay lo vi. Pero sinceramente no me llamó tanto la atención. Porque pensaba que era un punto 4. Pero ahora que lo pienso, puede ser un por. Porque en matemáticas, el signo por, que vendría a ser una X. A veces se simplifica con un punto. Al igual que estos, pueden ser todos por. 4 por 5, 4 por 3. Pero si multiplicara todo esto, me daría un número larguísimo. Y no me serviría para nada. Así que esto por el momento no tiene sentido. Pero este, justo está en el botón amarillo. ¿No significará que tengo que apretar 4 veces el amarillo? Eso es lo que me pregunté editando el video. Y ahora lo quiero intentar. 1, 2. Además fíjense que tiene 4 caracteres. Y tiene toda la lógica. 3 y 4. Sonido. Hizo algo. ¿Esta gaveta está abierta? A ver, a ver si la agarro con el destornillador. Con el martillo entonces. ¡Oh! Es el coso de la llave. ¿Cómo activaba yo el coso de la tierra? Ah, con el panel numérico. Tengo que reiniciar. Izquierda. Tenía que apretar el 2001. Earth. Perfecto. Apreto acá. Me aparecía esto. 1, 2, 3, 4. Ahí va. Y con la llave. Perfecto. Un final, ¿no? Sí. Sí. Un cohete. ¿Monos? Chicos, acabamos de despegar en un cohete. Y terminamos en el mundo de los macacos. No lo puedo creer. Ahí me ganó un logro de Steam. Y esto va acá arriba. Ahora voy a empezar a aplicar los comentarios. ¿Por qué? Porque los comentarios me dijeron algo muy especial. Que yo no me iba a dar cuenta si no me lo comentaban. Que era más o menos algo parecido a que. Este panel. ¿Se acuerdan que yo hacía esto? Y que yo había abierto en donde estaban encerrados estos hamsters. La jaula, no sé cómo llamarlo este. Y que esta secuencia de números era la que quedaba, ¿no? Que era rojo, amarillo, amarillo y azul. Yo lo había puesto. Así, rojo, amarillo, amarillo, azul. Y me tiraba un signo de pregunta. A diferencia de, por ejemplo, si yo aprieto todo verde. Me tira Invalid Color Sequence. Yo en su momento, no es que lo ignoré. Pero dije, bueno, paso de ello porque no sé qué hacer. Pero me dijeron que tengo que activar un panel antes de hacer eso. Esta lógica creo que la apliqué muy pocas veces. Y la verdad no la tenía a la cabeza. El hecho de que primero tengo que hacer algo. Para que funcione otra cosa. Por ejemplo, este. Este yo lo puedo abrir acá. Pero si no activo el panel numérico. Acá no puedo poner nada. Entonces, esta lógica siempre estuvo presente. Nada más que en mi cabeza nunca tuvo sentido eso. No sé si me explico. Necesito abrir un panel en específico para que esto se active. ¿Cuál es ese panel? No tengo idea porque en el comentario no lo decía. Así que voy a activar todos los paneles que pueda. Creo que no podemos abrir otro panel, ¿no? Otra vez, nuevamente, ver todos los detalles. Capaz que me salteó algo, no sé. Ese 3-1-2-1 lo vamos a utilizar. Siento que todo esto lo revisé ya con mucho detenimiento. Esto no lo entiendo directamente. Ah, esto, esto. Esto está bloqueado. Pero claro, yo en el anterior gameplay y en este lo intenté abrir con el destornillador. Pero no con el martillo. A ver. ¡No! ¡En serio! ¡Tenemos un teléfono, chicos! Ya, ya, ya. Voy a llamar a este. Espera que me lo anoto, espera que me lo anoto. Ya mismo lo pongo. 3. No hace ningún ruido, ¿eh? Ah, ok. Tenía que levantar el tubo. 3-1-1. Marca, marca, marca. 3-9-9-2-3-6-4. Ahí va. Llama. ¿What the fuck? Ruido de falta de internet. Tendré que hacer algo antes, ¿no? ¿No habrá algún cable o algo para conectar? A ver si llaman 911. Llama, llama. Ojo. ¡Uh! Eh. Yo lo hice de troleo. Bueno, esto lo dejamos reposar un poco. Siento que necesito algo más porque llamo al 911 y sí me contestan. Pero cuando llamo a este, no me contesta nadie. Y eso me está un poquito rayando la cabeza. Acá está esto. A ver. No te la puedo creer. Los que ya se dieron cuenta de qué es esto, es porque en el anterior video prestaron mucha atención. Pero fíjense, son guiones y puntos. ¿Qué son los guiones y los puntos? Exactamente, chicos. Morse. El morse que estaba acá. Se ve que nunca tuve que ir a Google para traducir el DNI, sino que tenía que traducirlos desde acá. Bueno, a ver. En Google me funcionó. Si lo hubiese hecho acá también me funcionaba. Está bien que lo hayan puesto porque, qué sé yo, a alguna persona capaz no se le ocurría ponerlo en Google. Y tenemos un disquet. Un disquet que dice City Boom. Y lo puedo agarrar. A mí me gustan mucho las cosas antiguas. Y tengo algunos disquets en mi colección. Y sé que van en alguna ranura muy, pero muy chiquita. Tengo que insertarlo en una abertura bastante finita. ¿Y saben dónde vi un hueco en forma de línea yo una vez? Acá. Esto vendría a ser lo ideal para meter esto. Pero no se puede. Era demasiado bueno para ser real. Descubrimos tres cosas. Esta que ya no nos sirve porque supongo que solamente es para esto. A menos que tengamos que traducir a Morse todas estas cosas. No creo igual, ¿eh? Ahora voy a intentar con uno. Voy a intentar con uno. N-T. Es guión, punto, guión. Voy a intentarlo. Ah, no. Pero tienen que ser más caracteres. No, esta no me sirve. Tienen que ser por lo menos tres letras. Ah, esta. MISC, MISC. El código sería guión. ¡Oh! ¿What? ¿Se puso el reloj solo? Esperen, 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 esperen un momento. Me acabo de fijar en el celular. Son las 12 en punto. En mi horario real de mi vida. O sea que este reloj está conectado con la vida real. El estar jugando yo al mediodía hizo que esto me lo dé automáticamente. No puedo creerlo. Esto es diferente también, ¿no? Me ingreso el código de vuelta. A ver, porque es diferente. Dos, dos. Pero me da el mismo final, ¿no? Sí, da el mismo final. Se ve que el código ese cambia. Esto estábamos haciendo. Punto. No, es que no me entra. No me entra. No, chicos, era con el DNI solamente. Esto servía para eso y nada más. Ahora, ¿esto en dónde lo encajo? Y también teníamos pendiente el tema de la secuencia de colores esta. Que tenía que tener otro panel abierto para que funcionara. No sé, se me ocurre como un poco locura. El hacer la secuencia del hámster con esto abierto que todavía no lo intenté. Y azul. Ok. ¿Me apareció esto? ¿Tengo que poner ahí? Creo que es una grabadora, ¿no? Y ahora supongo que si llamo lo voy a volver a intentar. 3, 1, 1, 3, 9, 9, 2, 3, 6 y 4. Llama. No, de nuevo. ¿No es eso? ¿En serio? ¡Oh! ¡Ay, me asusté! ¿Qué son estos códigos? Bienvenido a productor Falken. 3 en raya. ¿Qué? Esto es un final fija. Porque se cerró todo. ¿Botón? ¿Hola? Pero eso es reset. No me da nada. Algo tenía que hacer con eso, chicos. 6 y 4. Llama. Tate tía había acá, ¿no? Sí, había un tate tía acá marcado. No recuerdo bien cómo era la solución. Capaz que tengo que hacer algo con eso. Algo tengo que hacer acá. Porque apreté el reset y no pasaba nada. Número de jugadores. Uno. Uno acá. Ahí va. Ah, no. Se hace automático. No puedo hacer nada. Bueno, 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 bueno. ¿Qué pasa? ¿Hola? Un juego extraño. ¿Prefieres una partida de ajedrez? No pasa nada más. Reset y otro final, chicos. Qué final extraño, ¿no? El comentario de ese chico diciéndome que esto tenía algo que ver con tener otro panel abierto que no tenía abierto, me sirvió mucho. Lo que todavía me quedó dando vueltas es el comentario que me decía que tengo que dibujar la estrella, esa que está acá. Era con este. Esto ya lo usamos. A lo mejor no lo usamos lo suficiente. Tal vez hay otra combinación de cuatro números que vaya del 1 al 4. Y ojo, yo los números que me anoté, cuatro sin contar los que estaban arriba del libro de matemáticas, usamos tres pero me queda uno. Y ese uno, ¿saben cuál es? El que aparece acá arriba en el pizarrón. Que dice Touch Everything y abajo decía un 3-1-2-1. ¿Recuerdan que anoté ese número? Casualmente son cuatro caracteres y acá me permite poner cuatro caracteres, además de que el número que aparece acá va con números del 1 al 3, lo cual encajaría. Así que voy a intentarlo. 3-1-2-1. Hola. ¡Oh! Eso es completamente nuevo. ¿Y qué hace esto? Música. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Puede ser con este también. Así. ¡Ojo! Hay como un eco. ¿Escucharon? Con algunas hay eco. No, ahora no hace como ese eco. ¿Hay con este? No, este tampoco. Yo encima de música no sé nada. A ver si lo aprieto más despacio. ¡Ay! ¿Lo escucharon? ¡Ah! No es un eco. Es la música de fondo que se está mezclando con ese sonido. Al parecer son las mismas notas. Es la música del mismo juego. Ahí va. ¿Ven? Ok, 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 ok. Esperen. Este me va a costar. Si es eso, me va a costar. Porque escuchen. Son los mismos sonidos. Tin, tin, tun. No, eso no es. Uh, es muy difícil. Tun. ¿Dos veces el primero? A ver. Tun. ¡Oh! Sí, 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 sí. No puedo creer que lo haya hecho. No sé nada de música, chicos. Soy un queso con la música. Una vez intenté aprender la guitarra y me salió todo mal. No aprendí casi ningún acorde. Pero estoy orgulloso de que haya podido hacer este. Un diosario, what the fuck. Ah, claro, porque cayeron meteoritos. El final más loco hasta ahora fue el del Illuminati. Totalmente. Y el del agujero negro. Esos sí fueron locos. Ahora me quedan cuatro finales nada más. Uno es con el disquete. Los tenemos que insertar en algún lado que tenga una ranura. Pero el problema es que no sé dónde puede haber una ranura. Por lo tanto, lo que voy a hacer es activar todos los paneles que pueda. Y ver en dónde puede encajar esto. Porque, por ejemplo, acá no veo ninguna ranura. Esta es muy chiquita, pero igual lo voy a intentar. ¿Por qué no? No se puede. Eh, eso puede ser una ranura, ¿ven? Venga, hay que probar. Pero es muy extensa como para que entre esto. No, no es, no es. Acá tengo que dibujar algo, chicos. Porque otro panel no se me abrió. El de las plumas no creo que sea. Porque no hacía nada, básicamente. Hasta ahora no sabemos. Este panel es el único en el que podemos dibujar. Había otro que estaba acá. Que creo que yo lo activaba. A ver, con esto era abajo. Ahí va. No, era un final. No era esto. Ah, me quedé otro tirado. Lo bugué. ¿Cómo me abría el panel este? A ver, ¿no era con el otro código? 800... Este código, digo. 8. Este me abría este. Y este era para ir al futuro o al... Chicos, hay una ranura. Déjeme sospechar un poco, pero... What the fuck? What the fuck? Bomba N se llama el juego. Pulsa la pantalla para lanzar una bomba. ¿Tengo que jugar? En el tatetí yo pensaba que tenía que jugar yo, pero no pude jugar. A ver si este me trolea. Click. Ok, soy un avión que tira bombas. Ah, tengo cuatro bombas. Ah, va bajando el avión, va bajando el avión. Tengo que tener cuidado. Me parece que lo estoy haciendo bastante mal, chicos. Bien. Me queda un poquito. Perfecto. Me parece que perdí. No, perdí por uno. Choco, ¿no? Sí, choqué. ¿Y ahora? Reset. No me da ningún final. Lo tengo que ganar. Y a veces es solamente eso, chicos. Tenés que probar y probar cosas hasta que te salga. Yo quería activar el panel este de acá para dibujar la estrella, supuesta estrella. ¿Se acuerdan que había un panel acá? Pero no sé cómo activarlo ahora, me olvidé. Y al final terminé activando esto, pensando que eso. Me iba a activar ese panel, pero me activó esto. No recordaba que eso me lo activaba. Y terminó siendo eso. Bueno, a ver, terminó siendo un final, pero el de la estrella queda pendiente aún. Voy a concentrarme. No, ya perdí un montón de bombas. Ya perdí. Ya perdí. Soy malísimo para estos juegos. No, no puedo. Voy a intentar todas las veces que sea necesario. Bien, bien. Creo que puedo. Creo que puedo. No. Me quedó uno otra vez. Bien, 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 bien. No, otra vez. Perfecto. Esto tengo cuatro. Ah, uno, uno. Lo paso, lo paso, lo paso. Ah. Sí, sí. Por fin. Fase completada. Pulsa reiniciar para continuar. You drop all bomb. Ok, reiniciar. Y tenemos el final, chicos. Solamente nos faltan tres. Ahora me gustaría ser el que tengo que dibujar la estrella. Ojo, el suscriptor ese me pudo haber estado trolleando, pero me parece bastante lógico que tenga que dibujar una estrella en algún lado. Porque me aparece en todos lados. Voy a cliquear acá porque creo que con esto era la manera de activar el panel ese que yo decía antes. Esto lo habíamos hecho en el anterior gameplay, para los que no se acuerdan. Y era acá, ¿ven? Que está bastante pegadito al 666. Y es el mismo lugar donde se activa el otro panel, ¿no? Y a ver si yo hago así. ¿El botón? No. Es que claro, no tengo manera de dibujar la estrella acá. No tengo tanto espacio. Es muy rebuscado. ¿Y qué pasa si yo tengo este panel así? Y le abro el otro, a ver. Ah, no se abre. Reset, reset. Dios. Es muy difícil este. Ya hice esto yo de todas las maneras posibles. Deja activar 5 nada más. A ver, ¿por qué este panel tiene que servir para algo y todavía no lo utilizamos? La única pista que me dieron en los comentarios es que tengo que dibujar la estrella. Pero nunca me dijeron que la tengo que hacer acá. Ni tampoco sé si es verdad. Me puede estar trolleando. Yo estoy intentando muchas veces también, a lo mejor, repitiendo, repitiendo, puede llegar a pasar algo. A ver, ¿algún detalle en las instrucciones? Agarra tu destornillador, agarra tu martillo, trabaja y este código. Ojo, algo que no me di cuenta de todo lo que revisé es que el grab de agarra tu destornillador está bien, pero el grab de agarra tu martillo no lo está. La A es como una Y dada vuelta, ¿pero qué significará? Un final debe ser este, otro final debe ser con eso y el otro no sé. Tengo tres opciones. La primera y es la que no quiero es rendirme y tener que buscar los finales en Google para mostrárselos a ustedes y que no se queden con las ganas de que me queden tres finales porque eso vendría a ser un sabor amargo de boca y no quiero que se queden con ese sabor. Por más de que yo me rinda y no lo descubra todos, quiero que miren todos los finales para que este gameplay sea completo. Después, la otra es seguir pensando por mi cuenta, revisando y revisando y revisando y revisando cosas y el otro es seguir revisando comentarios. Tengo esas tres opciones. Primero vamos a intentar revisar por mi cuenta, como siempre. Voy a intentar descifrar a ver si encuentra algún patrón, algo, algo en esto. A ver si rompemos el reloj, abrimos esto. Acá hay algunos números, no tengo ni idea de qué son esos números. Ah, muchos también me comentaron que el hamster tiene un botón y una pantalla igual que la mía, o sea que yo vendría a ser el hamster, es como algo metafórico, algo simbólico, como le quieran decir. Esto intenté combinaciones de todo tipo, de todo tipo. What the fuck? Ah, cierto, la verde, rojo, azul. Pensaba que descubrí otra aleatoriamente, no, no. Bueno, ahora que tengo todo de vuelta, les puedo explicar qué acabo de hacer. Apreté el verde, rojo, amarillo y azul y me acaba de dar el final ese, que ya lo tenía desde antes, era el final del Jin y el Shang. Pensaba que con una combinación aleatoria podía descubrir algo, pero sin querer apreté la que ya sabía. Momento. Qué casualidad que acá tenemos las mismas iniciales de los colores. Green, red, yellow, porque es la Y dada vuelta, y blue. Y también, fíjense, que está en el mismo orden de verde, rojo, amarillo y azul. O sea que de acá se tenía que sacar. Nosotros lo descubrimos de manera aleatoria. Bueno, otro misterio descubierto. No me sirve, pero lo descubrí. Ahora sabemos que le tengo que prestar atención a la G, a la R, a la Y y a la B. Porque a lo mejor terminan siendo bastante importantes, a ver. No, acá la única letra que me sirve es la G esta y no tiene más. Por ahora lo vamos a dejar ahí, pero voy a estar más atento a estas letras. Cabe destacar que la estrella me aparece en el panel de instrucciones. No será por los trazos del dibujo, no sé. Un trazo, dos... Son cinco, cinco trazos. Es decir, para ser una estrella de estas, necesitas cinco líneas. Y también tienes cinco puntas. Y acá solamente me deja apretar cinco. Algo tiene que ver, no puede ser que la estrella tenga tantas coincidencias con esto. Es por algo, ese suscriptor sabía algo. No puedo representar los trazos, porque los trazos vendrían a ser un conjunto de puntos. Pero sí puedo representar las puntas, que son cinco. Ahora, ¿cómo las pongo yo? Puede ser así, y acá, y acá. No, más extensa, a ver. Acá, acá. Podría ser acá y aquí, para que sea simétrica. Oh, what the fuck. Ay, no, hay sangre por todos lados. Mmm, otro screamer no, por favor. A ver, el final es turbina. Da un poquito de miedo ese rostro, pero no hay un screamer... ¡Ajá, ajá! Acá está la estrella de cinco puntas. Por suerte, no hay screamer, no me asusto. Las caras raras no me dan miedo, pero sí los screamers. Ahora, por lo visto, no va a pasar nada más que esta sangre. De todas formas, para los que llegaron hasta acá, seguramente vieron el cartel en el cual avisé que este final es un poco de miedo. Pero bueno, estoy feliz de que ese suscriptor no me haya mentido. Perfecto, chicos, y tenemos otro final. Ahora, no tengo ni idea, pero ni idea de qué puede ser el siguiente. De verdad, chicos, no tengo indicios. Usé todos los paneles habido y por haber, menos el de las plumas. El de las plumas no lo utilicé. Ay, a ver, la combinación del hamster, esa puede servir. Ahora estoy en el momento de probar lo que me queda, chicos. Rojo, amarillo, amarillo, azul. No, no es eso. No sé, no sé. Miren, voy a recubrir en los comentarios. Voy a estar leyendo un poquito. A ver si algunos me tiran esa solución, alguna pista. Porque realmente creo que no lo voy a descubrir. Estoy hace bastante tiempo grabando este gameplay. Pero voy a leer comentarios a ver qué onda. Ok, chicos, revisé mucho, pero mucho tiempo los comentarios. Y lo único que me encontré diferente a todo lo que hice es que uno solo me dijo un código de colores. Hay algunos que vi que me dijeron esto en los comentarios, lo de grab. Recién lo acabo de ver. Me hubiese servido en el anterior gameplay. Pero bueno, gracias también por esos comentarios. Agradezco todos y cada uno de los comentarios que me dejaron. Pero hay uno en especial que me llamó la atención porque me dijo un código en especial. Realmente el comentario era un poco extraño porque me decía la secuencia de colores y una carita. Después otra cosa no había. O sea, es totalmente fuera de contexto. Pero yo lo voy a intentar. Porque es lo único diferente que pude encontrar en el tiempo que estuve. Era amarillo, rojo, azul, azul. ¡Oh! Se acaba de abrir las plumas. Acá hay un botón, pero no hace absolutamente nada. Acá va algo. Destornillador. Martillo. Para nada. Alguna de todas las bolas de papel. De todas formas el código ese no sé de dónde sacarlo. Gracias al usuario que me dijo el código. Me ayudó un poco. Pero no tengo idea de dónde lo sacó. O sea, no sé cómo decirles de dónde sacarlo porque básicamente me lo dijeron. Sin esa ayuda yo no hubiese podido hacer esto. Capaz que el disquete lo puedo agarrar. Pero no va a nada. Esto ya lo usamos. Lo usamos una vez. No, no tengo idea. Bueno, ¿saben qué? Me voy a rendir. Sí, chicos. Hasta acá llega mi inteligencia. Hasta acá también llegaron sus comentarios. Muchas, pero muchas gracias por eso. Porque varios de estos finales los pude resolver gracias a ustedes. Yo solo no hubiese podido. Así que ahora toca ver los otros dos finales desde Google. Primero quiero ver este. Voy a buscar en específico este a ver qué me aparece. Chicos, acabo de leer este final. Era imposible que me dé cuenta. Primero, ¿recuerdan el juego del avión que me dio este trofeo? Bueno, ahí no sé si se acuerdan que yo lo leí pero no le di importancia. Es que había unas letras que parpadeaban. Esas letras que parpadeaban justo eran las secuencias de colores estas. Es decir que era YRBB. Es decir, amarillo, rojo, azul, azul. De ahí se sacaba esto. Perfecto. Pero miren esta locura. ¿Ven esto? ¿Y esto? Bueno, tengo que poner el código. Así. Acá se me abre esto. Pero lo que nunca me di cuenta es que además de esto, se abre esto. D4. No sé si en el anterior gameplay yo me di cuenta o no. Pero si me di cuenta lo pasé totalmente por alto porque realmente me pareció insignificante. No sé. A su vez, acá atrás hay otro código. Es este. ¿Y adivinen qué? Estas cosas. Esto. Y esto son coordenadas. ¿Cómo yo iba a saber que son coordenadas estas cosas? No tenía ni idea. ¿Y en dónde van las coordenadas? Acá. Y la lógica es la siguiente. Esta fila puede ser las letras y esta fila puede ser los números. D1. Acá. La siguiente. Vendría a ser D7. D y a la fila 7 que vendría a ser la última. Acá. Tenemos D4. D4 vendría a ser aquí, ¿no? Y después tenemos el B4. B4. Y ahora hay una coordenada que no sé de dónde se saca, pero básicamente es esta que vendría a ser F4. Pero ni idea de dónde se tiene que sacar. En el foro este que revisé me decía que tengo que hacer esto y así se me desbloquea eso. Exactamente. En la misma coordenada D4 se me activa un diamante, el cual lo tengo que poner acá. Y ahora sí. Lo pongo acá, aprieto el botón y está el final. Es complicadísimo. No podía resolverlo ni ahí. Hay un tentáculo. Me acaba de comer un bicho. Eso no lo sabía. Y ahora estoy adentro del estómago del bicho. Este final me gustó, pero es muy complicado llegar hasta él. Me parece que nadie sin ayuda pudo haber llegado acá. Nadie. Y pasamos al siguiente que todavía no sé cuál es, así que lo tengo que descifrar de alguna manera. ¿Hola? Y me hagan un logro. ¿Eh? Me dice que pulse el botón rojo, que es una máquina de café todo esto. ¡El último final es la máquina del café! ¿Lo puedo tomar? Sí, no lo puedo creer. Y acá están todos los créditos de las personas que se encargaron de hacer este maravilloso juego. Felicitaciones a ellos. Dejo el café acá, ¿se puede dejar? Perfecto. Botón rojo. Me da más café. Y... Ah, conseguí todos los pósteres, pero no me dio otro premio. Si no, se me activaron todas las luces. ¿Y ahí se me ha quedado otro botón? Ah, es para activar el final del café, nada más. Y ahora que estoy pensando, si esto todo el tiempo fue una máquina de café, ¿qué fueron todas estas cosas? Algo que pasó en mi mente. ¿El hámster tiene algo que ver? Raro. Todo este juego es muy raro. No sé si detrás de todo esto hay una teoría. No sé si ustedes tienen sus propias teorías. Si tienen teorías, déjenla en los comentarios que me gustaría leerlas. Al igual que si quieren ver otros videojuegos de este estilo, para todos los miércoles. Me gustaría que dejen en los comentarios esa petición. Y obviamente, dejar su like para saber que les gustó. Así que bueno chicos, me sabe un poco mal no haber descubierto por mí mismo todos los finales. Pero por otro lado, me gustó mucho el hecho de que ustedes me ayuden a conseguir algunos de estos. Así que dentro de todo, me voy contento. Y bueno, sin nada más que decir, con todo el juego completado, me despido. Chau. 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 Chau.